Euskal Herria Bildu va a registrar hoy mismo cuatro iniciativas parlamentarias que suponen el inicio de la andadura de nuestra formación en esta nueva etapa del Parlamento de Madrid. Son de corte social y además ahondan en la profundización del autogobierno vasco. La primera de las iniciativas se refiere a las pensiones. Planteamos que las pensiones sean dignas y por lo tanto tengan una cantidad mínima de 1.080 euros. Y además lo que planteamos también es que se revierta la transferencia de la seguridad social para poder encaminar estas pensiones de la forma más cómoda y más eficaz posible. Por otro lado, la segunda de las iniciativas también de marcado carácter social se refiere al salario mínimo interprofesional que en nuestra opinión debe quedar fijado en 1.200 euros y dividido en 14 pagas. No es una cifra que nos inventemos nosotros, es la Carta Social Europea la que lo define de esta forma y la que lo barema de esta forma. Y para ello también exigimos, porque tiene relación directa, la derogación inmediata de la reforma laboral que tanto daño está haciendo a los trabajadores. Hay otras dos iniciativas, estas que también son más relacionadas con el autogobierno, pero que además tienen relación directa con las otras dos iniciativas planteadas anteriormente. Una de ellas es las transferencias. Llevamos 40 años esperando a que se trasladen las transferencias tanto a la comunidad autónoma vasca, esto es Araba, Guipuzcoa y Vizcaya. Son 36 transferencias pendientes y también las 25 transferencias pendientes que están en Afarroa. Exigimos un calendario que se haga con la mayor urgencia posible y además de todas ellas, de todas estas transferencias pendientes, exigimos, porque tienen una prioridad especial, la transferencia de la seguridad social y la de las cárceles. Finalmente, la cuarta iniciativa que planteamos tiene relación con la ley de sostenibilidad que se ha impuesto a los ayuntamientos y que va en detrimento de la autonomía municipal, que debería ser algo básico y además que impide y colapsa el funcionamiento normal en detrimento también de los derechos y los servicios que deben prestar nuestros ayuntamientos a la ciudadanía vasca. Estas son las cuatro iniciativas que planteamos y con esto echamos a andar nuestra andadura de actividad parlamentaria en el Congreso de Madrid.